Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices en los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices en los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato 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 Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El bumbum que te quema, ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contratos Y siempre que se va regresa a mí Y felices en los cuatro Papalú ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.